¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a compartir con ustedes los avances de este gran concurso que se está desarrollando en esta segunda edición de Alumnitos en toda la República Argentina. Vamos a dirigirnos hacia Europa, específicamente a España, donde se encuentra Maitri Ugalde, quien es coordinadora de Alumnitos en Europa, y nos va a contar primero que nada qué es Alumnitos para ella y cómo integró, empezó a trabajar en este equipo tan bonito por este proyecto que muchos alumnos y alumnas a lo largo de la Argentina han tenido una experiencia tan bonita en la primera edición. Maitri, bienvenida. Un placer tenerte y preguntarte justamente esto. ¿Qué es Alumnitos para vos? Gracias, Manuela. Pues has dado en el punto porque para mí Alumnitos ha sido y es una oportunidad de encontrarme con gente que le interesa la educación, que le interesa el arte, y que además apuesta por una educación planteada desde otro lugar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues una educación que nos lleve a ser más creadores, a conectar, a comunicarnos, a escuchar a otros, y en ese sentido, y en otros muchos, Alumnitos está siendo una oportunidad preciosa. ¿Y qué es Alumnitos? Pues Alumnitos es un concurso de escritura dirigido a niños de 11, 16 años de toda Argentina, y la invitación es a que estos niños, primero de todo, conozcan los lugares en los que viven o han nacido, y conozcan los mitos, las leyendas de estos lugares, y que ellos se hagan testigos de estas leyendas y las transmitan a otros niños y a otras personas de toda Argentina, porque hay un montón de joyas en cada lugar, hay unas culturas súper diferentes, y a veces no conocemos la cultura de nuestro propio pueblo, entonces es una oportunidad de conocerlo a través de los mayores, a través de los libros, a través de los museos, y conocer dónde vivimos, dónde hemos nacido, y eso usarlo para transmitirlo también a otros, y conectar con otras culturas y otros países también. Sí, totalmente. Y preguntarte, ¿cómo empezaste con Alumnitos? Bueno, Alumnitos para mí es una experiencia preciosa, y lo conocí porque yo conocía gente que también está en el equipo, y ya veníamos haciendo proyectos en torno a la educación, y fue decir, este fuego está encendido, yo quiero también participar en este fuego y alimentarlo, y también que llegue a más lugares. También al principio, como decías, soy de Coordinación Europa, pero ahora mismo estoy trabajando en Argentina, y estoy conociendo Argentina, la cultura de Argentina, los nombres de Argentina, los teléfonos de Argentina, o sea, está haciendo también un viaje, un viaje que además empezó en la cuarentena, entonces fue como decir, hacer corte a todo eso que estaba, como venga cada uno en su casita, y de repente otra vía de inversión. Entonces está siendo una serie preciosa, y bueno, que esto crece y conecta cada vez a más gente. Es muy bonito. Maitri, y preguntarte algo que me comentabas antes de empezar esta entrevista, que tiene que ver con esto tan curioso y tan bonito a la vez de que muchos chicos empezaron a leer y a escribir con el proyecto de alumnitos. Contame eso. Bueno, yo cuando lo escuché dije, guau, porque hay muchas veces que estás en un proyecto y hasta que das un paso no te das cuenta de cuánto eso está influenciando también a otros. Y en una profesora, en la fiesta que se hizo, porque fue una fiesta, cuando se dieron los premios de la primera edición, pues ahí nos transmitió que uno de los niños que participó en el concurso aprendió a leer y a escribir gracias a alumnitos. Y eso fue un regalo también para todos los que estábamos ahí, pero además la confirmación de que cuando un niño o una niña está interesado y interesada en lo que propones y de repente tiene oportunidad de hacer algo también, a todos se les propone lo mismo, hacer un relato, pero cada quien tiene la oportunidad de hacerlo suyo, o sea, de contarlo desde su experiencia propia. Y eso pone pilas, digamos, y abre ganas y además la oportunidad de conocer gente, escuchar a otros, o sea, eso es un viaje muy bonito. Y sí, efectivamente, alguno de los niños que participó aprendió gracias al concurso a leer y escribir, o sea que, vamos, está siendo muy bonito. Muy emocionante. Maitri, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer tenerte aquí y contarles a todos de qué se trata alumnitos, algo que nos conmueve cada vez más y estas historias, la verdad, que llegan a nuestro corazón. Tienen tiempo hasta septiembre, no se lo pierdan muchísimo. Sí, hasta el 30 de septiembre. Sí, 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 bueno, un abrazo grande. Una cosita más. Cuanto antes envíen los escritos, también existen la oportunidad de tener más premios en los concursos. Entonces, no demores y avanti con sus inscripciones y envíos de los escritos. Gracias a todos y un placer. www.alumnitos.com, allí tienen toda la información que acabamos de compartir con Maitri. Un abrazo, que cruza el charco. Un abrazo, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Si estás del otro lado también, te esperamos, como siempre, a quien te veo con más. Chau.